Un llamado a la línea vecino 2255 nos trae a encontrarnos con Mirta Cuevas. La hermana de Mirta, el día jueves primero de noviembre, falleció en su domicilio de un shock cardiogénico. Esta situación se convirtió en un tormento para toda la familia de Mirta. Bueno, Mirta, contanos un poquito, ¿qué sucedió? Bueno, murió el primero, llamamos la ambulancia el 107, nos dijeron que no hacía en domicilio, fue la policía, porque llamamos a la policía, pero la policía llamó el 107 y cuando llegó mi hermana ya hacía más de media hora que estaba muerto. ¿A todo esto qué hora era? Y mi hermana murió como a las 5 menos 20, menos cuarto, y ellos tienen que haber llegado más de las 5 y media de la tarde. La primera respuesta del 107 fue no vamos a domicilio. No vamos a domicilio, nos dijeron que buscara un reme, un taxi para llevarlo. Y mi hermana pesaba 105 kilos. ¿Cuándo llegó la policía ellos llamaron al 107 y ahí sí fueron? Ahí fue la ambulancia y ya mi hermana estaba muerta. Bueno, tu hermana falleció aproximadamente a las 5 menos 20, ¿a qué hora llega policía judicial? A las 2 menos 20 de la mañana, 2 menos 20 de la mañana, ya de si se la llevan. Y me la entregaron el día viernes a las 3 y cuartas de la tarde. Casi un día después que ella había fallecido. Casi un día después de lo que ella falleció. Bueno, cuando te entregan el cuerpo ya de tu hermana luego de pasar por la morgue, ustedes no tenían los recursos para contratar una funeraria privada, por lo tanto acuden al servicio funerario municipal, ¿verdad? Municipal, municipal, que no te da, no es gratis. Te digo porque te cobran de 560 pesos la chapa. Es un cajón de manzana lo que te da la municipalidad. Pero aparte de eso, cuando la sacamos de ahí, se le pinchó una goma en la ruta 9, bajo el puente de la circunvalación, una rueda, y no tenían auxilio, no tenían gato, no tenían nada, no tenían ni los conos, pero ponen la ruta. Y tú me hubiera dado ahí una hora. Una hora hasta que mandaron otra del cementerio San Jerónimo. Y llegamos a las 12 y pico nosotros al cementerio San Vicente. ¿Cómo fueron esas horas, Mirta, desde que tu hermana falleció? Primero los problemas con la ambulancia, luego la tardanza de policía judicial, luego los problemas con el servicio funerario. ¿Qué pasaba por tu cabeza durante todas esas horas? Yo te juro que desde que la vi a mi hermana, mi suelo solo le pedí a Dios por qué no me llevó a mí, porque yo tengo 6 hijos, pero mis hijos son grandes ya. La más chica tiene 18, pero mi hermana deja, Kiko, de 17 años a 9 años.